Bueno, 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 bueno Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal estáis Atención al mega video de hoy, porque de verdad Hoy veo con un video un poco curioso, un poco curioso Que me estoy dando cuenta Que no tengo puesto el gorro, pero bueno Así si, que ya os dije que iba a hacer unos cuantos videos Con el gorro, pues estamos en navidad Hombre, ese espíritu navideño Vamos ahí unos villancitos, hombre, vamos, vamos Madre mía chicos, atención al mega video de hoy Porque hoy es un poco diferente, no Joder, que hoy hay dos videos diferentes en el canal, que está pasando Rafiti Me estás poniendo nervioso, no, no, tranquilos Que esto tiene un poco de relación Con Assassin's Creed, un poco Hoy chicos, volvemos a hablar de Patrice Desilets, ¿quién es este hombre? El creador de la saga De Assassin's Creed, hace unos meses chicos Hablamos de este hombre en profundidad, acerca De su salida de Ubisoft, vale, tenéis El video, pues, por el canal Es un video que fue bastante curioso, porque estuvimos ahí Investigando, y nos dimos cuenta De que la historia no había sido tal y como se contaba Es decir, que el creador de Assassin's Creed, dejó Ubisoft Luego volvió, y luego le echaron Supuestamente, según él, sin ningún motivo Pero, aquí puede haber gato encerrado Pero aparte de todo esto chicos, este hombre merece Un respeto por crear la saga de Assassin's Creed Ya que hoy en día, Assassin's Creed Es lo que es, gracias a sus comienzos Y este hombre fue responsable de ello Así que hoy vamos a hablar de su nuevo video Antes de comenzar con el mega video chicos, me encantaría deciros Que en la descripción, tenéis el sorteito De la edición medusa De Assassin's Creed Odyssey, y el Season Pass De Assassin's Creed Odyssey, que lo hicimos En el anterior video de Rafiti Madre, pues bueno Ahí lo presentamos, os recuerdo que tenéis abajo El link al sorteo en la descripción Y sin más chicos, ponednos bien cómodos Dejad un buen like y comenzamos, comenzamos Let's go Vale, vale, vale Atención que ya estamos aquí Y vamos a ver, primero de todo, el trailer ¿No? Para ponernos en situación El último trailer gameplay que ha salido De este juego que se llama Ancestors The Humankind Odyssey Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Porque ya sabía de este juego, ¿vale? Pero no había visto mucho trailer Y acaba de salir este Y digo, bueno, vamos a verlo todos juntos 3, 2, 1, let's go Vale Esta es la empresa que ha creado él Inspirada en eventos reales África Hace 10 millones de años Joder, lapidón, ¿no? 8 millones de años ¡Dandy! ¡Vamos ahí! Ese es el primo de Dandy Ven aquí, ven aquí Voy Hace 4 millones de años Joder 2 millones 901 mil Bueno, 3 millones Vamos, dejadlo ahí Está mal decir que lo que más me ha gustado Ha sido ver al primo de Dandy Vamos a ello Vale, chicos Pues este sería el juego del creador De Assassin's Creed De Ubisoft Y, bueno Se puso a trabajar en este proyecto Bueno, vamos a ponernos serios, ¿eh? Vamos a ponernos serios Que este hombre merece un respeto Como digo Ha creado la saga de Assassin's Creed Entonces vamos a hablar de este juego Pues sin juzgar demasiado, ¿vale? Porque, como digo Este juego no ha salido Y me gusta hablar de las cosas Cuando han salido, ¿no? Y, pero vamos Que nos hacemos una idea De lo que acabamos de ver Este juego, chicos Me gusta mucho la idea que tiene, ¿vale? Este juego es muy distinto A todo lo que hemos visto anteriormente Se basa en un juego Donde la línea del tiempo Es decir, vamos a comenzar Con el comienzo de todo Hace 10 millones de años Encarnando un modo Y cómo se relaciona Con el resto de animales Y cómo va a ir evolucionando Es decir, vamos a pasar De 10 millones De hace 10 millones A luego un salto temporal A 8 millones 6 millones 3 millones de años Todo esto, chicos Viendo una evolución En la raza Hasta que finalmente Seguramente se conviertan En humanos Y termina el juego No sé si dijeron Que este juego iba a salir De forma episodica O iba a salir en un pack completo No tengo ni idea Hace tiempo que no veo mucho de él Pero sin duda alguna Me llamó la atención Ahora bien Sinceramente Después de ver esto Y algún gameplay Que he visto por ahí Creo que estamos Ante una buena idea Pero con una ejecución Muy, pero que muy mala Estamos viendo Que el gameplay Parecía eso A Playstation 2 ¿Qué está pasando? A Playstation 2 Parecía a Playstation 2 ¿Qué son esas animaciones? Poro, tío Que vienes de crear Un Assassin's Creed 2 Que flipas Que me estás contando, tío Que Assassin's Creed 2 Salió hace unos cuantos añitos Y esto parece peor A ver, este juego Ahora mismo tiene la fama Que tiene No por ser como ese juego Sino por la persona Que está detrás de él Y esto a Patrice de Siletz Le puede gustar más o menos Pero a este juego A día de hoy Tiene la publicidad Que tiene Que tampoco es mucho Y solamente lo promocionan Diciendo El creador de Assassin's Creed Ha hecho este juego Obviamente Assassin's Creed Es un imperio En comparación a este juego Que es algo independiente De hecho algo que está muy mal Es la publicidad Que le están dando a este juego Directamente relacionándolo Con Assassin's Creed Es decir, vemos que Patrice de Siletz Es un hombre Pues que podemos estar De acuerdo con él O no Según los motivos Que ha dado De su marcha de Ubisoft Cada uno hace lo que quiere Con su vida Y nosotros no somos quienes Para decir Pues mira Estoy en contrativa Porque has dejado Que la saga de Assassin's Creed Se convierta en esto O no sé qué No somos quien para decir nada Y creo que a Patrice de Siletz Se le está tratando muy mal Porque cada vez que va a hacer Promoción de su juego Por ejemplo En los Game Awards Ha hecho promoción De un gameplay De este juego Y era algo primicia Era algo que se mostraba Por primera vez en el mundo Y en la entrevista Solamente le estaban hablando De Assassin's Creed Esto a Patrice de Siletz Le tiene que fastidiar un mundo Porque vienes a promocionar Tu juego nuevo Y te dicen Oye, pues has visto Cómo va Assassin's Creed Cómo va la franquicia Cómo ha cambiado Desde que tú la dejaste Desde que te fuiste Todos los años que ha habido Y no quiero que digáis Ay, mira Patrice de Siletz Se ha ido Y Assassin's Creed Se ha convertido en un RPG No, no, no Esto estaba programado Desde Syndicate o antes Tranquilos Que Patrice de Siletz Se fue en Broder Y luego hemos tenido Revelation, Assassin's Creed 3 Y todos esos juegos Que también han sido buenos Es un proyecto Que es chulo Vamos a dejarlo En la palabra guay Así decir La idea está guay Pero que no tiene Un presupuesto Para ofrecer algo Que tenga mucha mayor calidad Obviamente también Hay que tener una cosa clara Y es que Este juego En términos de producción Es menor Que un juego AAA Porque esto es un juego indie Me da la impresión De que es un juego indie Entonces, claro No estamos hablando De un juego de Ubisoft No estamos hablando De un juego de Naughty Dog No estamos hablando De un juego de Santa Mónica Estamos hablando De un juego independiente Entonces también hay que Tener esto en cuenta Que al ser un juego independiente La producción Ni mucho menos Va a ser tan costosa Como es un juego de Ubisoft O de otra empresa Que haga juegos AAA A ver, no quiero juzgarlo Sin ver la versión final Hemos visto un gameplay Hemos visto un poquito De trailer Y entonces Pues con eso Pues hemos visto algo Y nos hacemos una idea De lo que será Pero sinceramente Creo que en pleno 2019 Que va a salir ese juego No está muy a la altura De lo que es ahora El estándar mínimo Y bajo el nombre De alguien Que es el creador De la saga de Assassin's Creed Lo veo un poco Bueno Dejámoslo ahí Así que bueno chicos Hasta aquí lo que venían De ser este nuevo vídeo Simplemente pues quería Hablar de ello Ya que es el creador De Assassin's Creed Pues que el creador De Assassin's Creed Haya hecho un juego Pues joder Quería enseñaroslo Porque alguien que dejó Ubisoft En un momento Que fue con Brotherhood Que lo dejó más o menos A la mitad O lo terminó No me acuerdo muy bien E irse Y crear su propio estudio Y años después Ofrecer este juego De Ancestors De momento Me parece curioso Para traerlo en un vídeo Ya que está relacionado Técnicamente Con el creador De Assassin's Creed Por lo cual Quería traerlo en un vídeo Ahora bien Sinceramente De comienzos El juego no me llama No me llama Pero para nada La atención Decidme que os ha parecido Este Ancestors De Humankind Odyssey Y si creéis Que acabará siendo Un buen juego Así que si más chicos Espero que os haya gustado Este nuevo vídeo De ser así No olvidéis dejar Un buen like Una buena suscripción Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 Adiós